La amistad es lo más valioso. Es incondicional. Es para siempre. Pero, ¿qué pasaría si esa amistad se diera amenazada por una fuerza todotoderosa? Una fuerza llamada... Novia. Papá, mamá, él es Nicolás. Andes presenta... Una idea revolucionaria. Para que puedas volver a juntarte con tus amigos sin descuidar tus obligaciones de novio. Andes Friend Recovery. ¿Qué onda? Próximamente en los bares.